Música Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una roquita blanca muy aparente Música Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una roquita blanca muy aparente Pero que desde el verano y lo amanezaron, por eso vivo llorando mi mala suerte Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una roquita blanca muy aparente Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una roquita blanca muy aparente Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una roquita blanca muy aparente Ahora que me dejo tan solo Música Música Bonito blanco y rubio como nación, adornado con roquita y caminito Música Bonito blanco y rubio como nación, adornado con roquita y caminito Quiero temerlo al verano y lo amanezaron, por eso vivo llorando al verme solito Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una roquita blanca muy aparente Tenía mi lirio rojo, solo por culpa del verano, por eso estoy desconsolado A ver que me dejo tan solo Tenía mi lirio rojo, solo por culpa del verano, por eso estoy desconsolado A ver que me dejo tan solo Música Música Bueno, así queremos ver todas las señoritas Ahí reciclaron al caballero que ya esta bailando señorita Y las niñas también Ya se les plaza a disfrutar, celebrar estos 15 años Vean, la madre rico Fácil va a felicitar al palacito en los 15 años Vamos a continuar ahí con saborcito por supuesto Para todos ustedes Música 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 Música